Bueno, últimamente hablamos mucho del tema de patentes, sobre todo en referencia a Nintendo y sobre todo las tendemos a asociar mucho a esa próxima consola de Nintendo, la Nintendo NX. Bueno, pues atentos porque Nintendo ha patentado un sistema de detección de posición de objetos, detecta la posición relativa de objetos, algo que podría ser muy interesante y sobre todo muy aplicable quizás a figuras Amiibo de Nintendo, bueno, quién sabe. El caso es que ha salido a la luz esa patente de Nintendo referente al sistema capaz de identificar la posición relativa de objetos en el espacio, una patente que se registró en agosto de 2014 pero que ha sido hecha pública precisamente ahora en el sistema de registro de patentes japonés bajo la identificación 201645173. Se basa en una pieza de hardware que combina cámaras y espejos para poder identificar cuál es la posición relativa de diferentes objetos. A este dispositivo se suma la capacidad de proyectar imagen, aunque el uso potencial de su función como proyector no se detalla particularmente en la información que ha trascendido durante la publicación de esta nueva patente. En la patente se ilustra su funcionamiento empleando dos figuras que parecen Amiibos situados cerca del dispositivo. Esto podría indicar que un uso potencial de un dispositivo como este estaría en escanear y detectar múltiples figuras de este tipo y saber dónde están colocadas. ¿Quién sabe qué es lo que nos depara el futuro con cosas como esta, no? Curiosa patente de Nintendo. Ese sistema de detección de posición de objetos. Está claro que son las figuras Amiibo las que van a utilizarse para esto.